Llevo 15 años coleccionando y comprando. Lo que más compro son discos de vinilo. ¿Me coleccionan? Unos 2.500 discos. Tengo que ir a discos y amplificadores, todo relacionado con la música. Luego empiezas comprando un disco y algo compras otro y otro, y cuando tienes cinco ya coleccionas. Pues tengo un local, una lonja, donde tengo la colección. No es muy grande, pero bien colocaditos caben todos. Tiene que caben más. Ahora, últimamente, lo más es por Internet. Es la única manera. Es la forma más fácil de tratar con clientes, de conocer gente, y eso es. Internet hoy en día es el que se lleva todo. Luego también hago ferias, hago ferias del disco, hago varias al año, y también pues ahí conoces a gente. Actualmente estoy fabricándome una página de Internet. No la tengo todavía, pero la tendré pronto. Y ahora estoy vendiendo por las redes, por las tiendas clásicas que hay en Internet, pues en Amazon, y todo eso. Y los discos de vinilo, la mayoría, de 100 discos, 80 valen muy poco. Y de los otros 20 que quedan, otros 15 valen algo más. Y buenos, buenos, pues puede haber un 5% de vinilo. En el mercado todavía hay miles y miles de discos. Bueno, mira, pues desde nada, o 50 céntimos, pues si alguien lo quiere, hasta miles. Yo lo más caro que he vendido ha sido uno por mil euros, de U2. Pues era un disco promocional que se evitó muy poco, sobre todo solamente para una convención, una fiesta, y haríamos pocos. Entonces U2, que es un grupo de culto, la gente busca cosas así. Lo podría haber vendido más caro, pero bueno, lo vendí por mil euros. A ver, la mayoría de mis clientes rondan los 40 años, pero también tengo clientes jóvenes de 20 y tantos. Eso más, van a por música más, tipo música punk, heavy metal, cosas así. Los de más de 40 años, la mayoría, son los rock progresivos de los 70, pero bueno, hay de todas las edades, incluso hay gente de 70, vamos. Un disco de vinilo siempre sonaba mucho mejor que un CD, e incluso una casete va a sonar siempre mejor que un CD, porque es un nivel analógico, entra más. Necesita más cuidado, exactamente, porque son discos delicados y tal, son materiales delicados, pero bueno, hay unos cuidados esenciales y se conservan toda la vida.